Se han consensuado con el sector deportivo el cierre temporario por los próximos 10 días de los clubes deportivos y de todas las actividades deportivas grupales, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. En el ámbito cultural se ha consensuado la suspensión de la presencialidad en todo lo que tiene que ver con salas teatrales, en cines y museos, y espacios culturales de la provincia, también en espacios cerrados y en espacios abiertos. Con las diferentes entidades del sector religioso, del ámbito religioso, de todos los cultos, la suspensión temporal por los próximos días de las actividades religiosas presenciales, tanto en el ámbito cerrado como en el ámbito al aire libre. Ustedes saben que hasta este momento, el viernes pasado, definimos el cierre de atención presencial en los comercios hasta las 21 horas y hemos decidido, en virtud de la situación imperante, llevar ese límite a las 20 horas. Continúa vigente la suspensión de las reuniones sociales en domicilios particulares, continúa vigente la suspensión de las reuniones sociales de más de 5 personas en espacios públicos al aire libre, continúa vigente la suspensión de las competencias deportivas en toda la provincia, continúa vigente la atención virtual y remota de la Administración Pública Provincial y de la mayor parte de las administraciones municipales, con la mantención de guardias mínimas. Gracias a todos. Gracias por ver el video.